Muy buenas tardes, hemos venido aquí al Círculo de Bellas Artes de Madrid para asistir a la presentación del último libro de El Amado Líder Pablo Iglesias, una nueva transición material para los años del cambio, así un poco de publicidad que nunca viene mal. Así que hoy vais a ver, por lo tanto, al número 1, One, que es decir, yo y además veremos a Pablo Iglesias. Hemos venido aquí para que nos explique qué le pasa con la guitarrita, que cada vez que tengo una ocasión la saca para demostrarnos que sabe cantar. Bueno, presentación del nuevo libro de nuestro amado líder Pablo Iglesias. Aquí hay muchos periodistas y como siempre la tuerca al final de todo. ¿Después o puedo pasar ahora? Ay, vamos, vamos a ello, vamos a ello. Caballero, ¿cómo estás, papá? Bueno, ¿qué estás haciendo aquí? Además de ser secretario general vas presentando libros por ahí. ¿Tienes tiempo para presentar libros? Esto es el hacer muchas cosas a la vez. En este libro además tú tienes mucho que ver, porque uno de los textos que presento es el prólogo que hice para tu libro, con Manolo. Compradlo. Un gran libro, compradlo, efectivamente. Oye. La entrevista de Héctor Juanatei. Le preguntaba antes a Irene si vas a escribir también 18.000 libros o vas a dedicarte un poco a poquito a poco. Como King John Hill. Voy a intentar. O un... no sé. Porque el querido líder es el querido líder. Y no sé si 18.000, pero haremos lo que se pueda. No se atreve a escribir 18.000 libros, es un cobarde. El amado líder acaba de decir que es, de izquierdas, un gran triunfo para Tuerca News. Estaba ya escrito. Es una copiación de los artículos que han aparecido a... Adormir, adormir y beber... Se añaden también algunos... ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Héctor? Héctor Juanatei de La Tuerca. Bueno, vamos a dejar de lado el humor ahora y hacer una pregunta seria. La Bordeta y su guitarra fueron parte de la banda sonora de la transición. En Tuerca News queríamos saber si Pablo Iglesias y su guitarra van a ser parte de esta nueva transición. No la has traído. No la he traído. Ya quisiera yo tocar tan bien como... Como La Bordeta. Que él y su hermano eran magníficos poetas y yo no lo soy. Y tocaban de maravilla. Un mero aprendiz. Un mero aprendiz y ya quisiera yo tocar la guitarra como él. ¿Qué puedo decir, Héctor? Cuando quieras, te canto una nana. Bueno, ya me duerme con sus discursos. No creo que con la nana me duerma. ¿Qué te ha parecido nuestro amado líder? A ver, vuestro amado líder, que también lo es para mí un poco, tiene carencias feministas. Y yo por eso hoy no he venido en calidad de periodista, sino en calidad de feminista. Y bueno, no ha estado mal, pero tiene que aprender más y leer más y saber más sobre feminismo. Si no, no conseguirá que las mujeres feministas les digamos. ¿Vas a volver a La Tuerca? Cuando queráis. Es que no sé por qué se enfadó conmigo, monedero. Se lo diremos, se lo diremos. Muchas gracias, Carmel. Te pongo como una perra. Te pongo como una perra. Gracias. Rojo Tuerca, porque en La Tuerca somos unos rojos. Hemos terminado y por fin hemos podido hablar con Pablo Iglesias, que nos ha dicho que me puede cantar una nana. Bueno, algo es algo, pero hemos conseguido que Carmel en Marchante hable de monedero de una manera muy graciosa y además ha hecho publicidad de mi libro, porque yo también tengo un libro, Facu, no sé si lo sabes, ya te lo sacaré yo ahora al final del programa para que se venda, ¿eh? Venga, hasta luego.